Voy uniendo mi cuerpo solo de ti, pasión cautivadora creciendo va Voy a darte la paz de mi amor, voy a hacerte feliz Vestiré con mis manos tu piel de amor, con un beso encendido te haré saber Que tu cuerpo es lo que quiero poseer, para saciar tu ser hasta ver el alba nacer Tu desnudas mis ganas, y sepultas mis penas, ella está por mis penas, un amor sin frontera Amor vendrá, amor vendrá, se me aclamó ¿Senayta? Hola Conchale Conchale, con unos ganas de que vinieras Ay, es que el trabajo, tenía mucho trabajo, y los jeeps, hoy no querían subir, había cola, vende mil cosas Bueno, pero lo importante es que ya estás aquí, ¿verdad? Sí, antes de salir, pasé por el laboratorio, y te traje los resultados Y, bueno, positivo Y estás embarazada Soy feliz, Rosario, soy feliz ¿Lo sabe? ¿Lo sospecha? No ¿Cómo lo va a sospechar? Mira, la verdad, Rubi Que todos los años que yo tengo conociéndote Es la primera vez, mi compadre, que yo no veo a usted así tan enamorado, pero enamorado, compadre, ¿eh? Es que esa es la idea de una mujer maravillosa ¿Tú no te imaginas el bien que me ha hecho? Hola, Rubi Hola Sí me lo imagino, sí me lo imagino Mira, gracias a ella estoy trabajando honradamente Por ella soy alguien Además, soy muy feliz, muy feliz Sí, mira, pero lo que yo no entiendo, Rubi Mira, eso de estar 10 horas al día, ¿vale? pegado a un carrito de lado A mí me parece que soy demasiado fuerte, compadre, ¿tú no crees? Si supieras que no me importa Además, no pienso pasarme toda la vida en esto Y estoy estudiando para eso Yo no tengo tanto aguante, ¿qué va, Rubi? ¿Qué va, mi compadre? Es que quiero ofrecerle a Ceneida lo mejor que pueda Ahí quería llegar yo ¿Cuándo se van a alcanzar? ¿Cuándo se van a echar el agua? Bueno, en cuanto tengamos algunas cositas, algún dinerito preparado Empezamos a hacer A propósito, quiero que tú y Rosario sean nuestros padrinos ¿Los padrinos de la boda? Ay, mi compadre, pero orgullosísimos, vamos a estar de eso ¿Por qué no es usted? Ustedes son dos personas, Rubi Fuera de serie, compadre, ustedes no son de este planeta Así que vamos a celebrar eso Y bien celebrados Vamos a darle Entonces Rubi no sabe nada No, ¿cómo se lo va a imaginar si fue un solo día? Se va a poner tan contento cuando lo sepa Se va a querer casar pronto, ¿eh? Lo quiero tanto Es que es tan tierno Es tan dulcito Y me dice cada cosa Con decirte que hasta me da serenata No lo voy a saber, en mi casa se escucha, por favor Cualquier mujer se agarrita por un hombre así Bueno Me voy Manolo debe estar por llegar Zenaida Ah, te felicito Gracias por haberme traído la noticia Ay, mamita No seas tonta Por favor, no dejes de ir a mi médico ni a la consulta Cuídate, ¿ok? Por supuesto que no voy a faltarle una sola consulta Yo quiero que mi hijo nace sanito Gracias de verdad por haberme traído la noticia Estamos como hermanas No, no, no No tienes nada Gracias a mí, cuídate, ¿ok? Sí, mi amor Por favor Adiós Gracias, Rosario Vete de aquí, César Suéltame, por Dios Deja ese hombre quieto Deja a Dios en el cielo y dame un besito, ¿eh? Suéltame Vete de aquí Pero bueno, vale ¿Qué es lo que te pasa a ti, vale? ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Tú crees que tú eres una princesa? En este barrio no hay princesa, vale Ya te dije que lo que quiero es que te vaya Suéltame No te voy a soltar nada, vale Mira, óyeme bien Óyeme bien Mira, yo he tenido mucha paciencia contigo Pero la paciencia se me está acabando Pero a mí no me importa tu paciencia No me importa nada tuyo Mira, te estás pasando, vale Te estás pasando y tú sabes muy bien cómo soy yo Claro que lo sé Eres el terror del barrio ¡Ey! Eres un ladrón Eres un asesino Eres un sinvergüenza Eso es lo que tú eres Sí me encanta, mamadita Que te pongas como una fiera, mi vida Ya te dije que te vaya Me gusta más No me voy a ir para ningún lado, vale ¿Qué te pasa a ti, caperucita? Tú crees que me vas a comer lobo Mira, yo te voy a decirte una cosa Tú vas a ser mi hija, Eva, oíste Tú vas a ser mi mujer Métete eso en la cabeza, oíste Estás segura de eso Está primero muerta Sí, mamadita Primero muerta antes que eso, ¿sabes? Sí, no me digas Suéltame Mira, yo he esperado demasiados años por ti Esperando que te conviertas en un amor Oíste, yo no voy a eso por nadie ¿Ok? Tienes 24 horas para que te decida Tú sabes lo que haces un día 24 horas para que me digas ¿Ok? Yo no espero por nadie ¿Ah, sí? Y menos por ti No me digas No Sí No, oíste Sí, sí oí Sí Sí No, suéltame Que me deje aquí Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo está la familia? Todo bien Perfecto Ay, ay, ay Mira quién viene ahí Este angelito de Omar ¿Dónde habrá dejado al César? Tienen que andar cerca Ellos nunca andan solos Siempre andan de dos en dos De tres en tres Parece que tienen miedo andar solos Sí Qué maravilla Hágase la luz y nace el sol Hasta poeta, eh Mira, ¿cómo anda la vida? Bien, bien Oye, vale, pero definitivamente Tú no cambias Tú no cambias ¿Dónde estuviste anoche? Tienes una cara de barranco Pásame un cigarro ahí Yo no fumo Oye, y por casualidad, mira Este, ustedes no han visto por ahí a Nerón No Al César No, no lo hemos visto Ni lo queremos ver, ¿ok? Pero bueno, quédate tranquilo Tranquilo, vale Quédate tranquilo, vale No te sulfure Control tu ímpetu Control Siempre control, ¿viste? Metafísica pura ¿Ok? Mira Este, cuidado con una convulsión, ¿oíste? Lo que pasa es que Ay... El César El César Mi Nerón Anda buscando este ejemplar Porque tenemos un negocito por ahí, Candela Mira, dile a tu Nerón A tu César O a tu yo, Claudio Como tú quieras llamarlo Que yo no tengo ningún negocio con ninguno de ustedes Con ninguno de ustedes Pero bueno, ¿qué te pasa, Rubio? Estás muy sensible hoy Tú no eras así antes Ah, vos que estás leyendo también estos libros Bueno, 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 bueno Ya está bueno, ya está bueno, Omar Chicos, ya no tranquilo Chao, chao Ok, bueno, ustedes se lo pierden Sí Pero un día de estos nos van a necesitar Estoy completamente seguro que nos van a necesitar Y entonces nos veremos, ¿ok? Ok, ok, chao Chao Ah, no, pero no te vayas todavía No te lances Espérame, pelo Mira Mira, te voy a hacer un obsequio Para que tú veas lo que es mi corazón Y hasta dónde han abordado esas lecturas, mi mente Mira Una joya, la acabo de tumbar Anda Véndela Cómprate una cremita, un tilo, ¿vale? Para que arregle ese maquillaje, ¿vale? Tienes ese decorado por el suelo, ¿vale? Pero acá, hombre, toma toda tu cosa A mí no me hace falta eso, chico Chao, ¿vale? Bueno, ¿qué? Chao, belleza Tranquilo, tranquilo, Rubio Tranquilo, ya me voy a decir Que no te han dado un piropo, mamá No, pues no No, pues no No me dejaste que me lumbren No, déjalo tranquilo, mamá No hay que tener problemas, chico Tranquilo No se te tranquilo Bueno, que se asume ¿Cómo están, mi doña? ¿Cómo le he ido? Hace días que no la veía Pero usted sabe una cosa Usted siempre está presente en mi mente, hermano Uno, la gente que quiere Siempre la tiene presente Porque la única manera, sabe De recordar, es haber olvidado Y yo, ¿cómo me olvidó la gente? Decente Y usted es una vida bonita, ¿sabe? Usted casi es como mi suegra, ¿sabe? ¿Quiere que me ponga el gorrito? ¿Me queda bonito el gorrito? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Por qué me ves con esos ojos? César, que yo te quiero Ay Pero bueno, vale César ya se iba, mamá ¿Verdad, César? ¿Quién te dijo a ti que yo me iba? Yo no me iba a ningún lado Si a cabo llega, ¿cómo me voy a ir? No, mentira, si me voy a ir Este... Doña, ha sido un placer haberla visto Y nos vemos mañana, Senaida Y no se te olvide lo que hablamos ¿Ok? Hasta mañana, mi doña La bendición, mi amor Hasta mañana, César La bendición, mamá Bueno, está bien Te la doy yo Que yo te bendiga Y te bendiga a tu hija Que está precioso ¿Viste? Chao, pues Mira No, pero mañana, ¿viste? Mañana vengo otra vez Así que Usa esa almohada y medita ¿Viste, mamá? ¡Ay! ¡Qué miserable es ese hombre, mamá! ¡Qué miserable! ¡Ay! ¡Ay, hija! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaste entrar? ¡Ay, mira! Ese tipo es capaz de cualquier cosa Ya te he dicho que yo no quiero verlo Vas aquí Pero mamá Si yo no fui aquí Lo dejo entrar ¿Él entró solo? Ay, mira Y ¿sabes una cosa? A veces me ha dado lástima por ir Pero... Pero qué va Yo creo que ese tipo no tiene remedio Es un caso perdido César no cambia, mamá Esto no cambiará nunca ¡Ay! ¡Ay, hija! Ahí está tu enamorado Me doy gracias a Dios, mamá Por... Por que me lo hayas mandado Bueno Los voy a dejar solos, ¿sí? Sí, mamá Crecio una flor Un colibrí Y cada vez que con el pico la tocaba Sumergíase en el agua Sumergíase en el agua con la flor El colibrí Así es el colibrí Si tú me quieres Mi pasión es el torrente y tú la flor Yo soy el colibrí Mi pasión es el torrente y tú la flor ¡Ay! ¿Qué bello eres, Rubí? ¿Por qué tienes esas cosas? Regalarme una flor Darme una serenata Mira Es que quiero decirte que te amo Que te quiero Y es la mejor forma que encuentro para demostrarte Yo también te amo, mi amor Sí Mira Mañana No tengo clases ¿Te gustaría ir conmigo a la fiesta de Genaro? Bueno, pues Mañana te voy a dar una noticia muy importante ¿Sí? ¿Y por qué no ahora? ¿Y por qué no? ¿Por qué no me dices ahora? Bueno, pues Porque hoy no se puede, ¿ves? Pero ¿por qué no? Si estamos solos ¿Qué estamos más que más? No, y si estás Mañana Por favor, no voy a poder dormir Mañana Dime una hora Por favor Mañana Por favor No Ya te dije que no Ok Tú mandas Tú mandas en mi corazón También Voy a esperar a mañana a ver qué tienes que decir A vos Buenas noches Compañeros 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 ¿Qué más? Yo no soy compañero de ustedes Así que déjeme seguir mi camino Pero bueno, vale Si quieres mal, educado, estúpido este Ay, no me digas así Bueno No quiero tener problemas con ti Déjeme seguir Sí, pero admirable, admirable Mira, mira cómo me pongo a temblar Mira, mira Mira, Roby, Roby Lo que queremos es hablar contigo nada más, ¿ok? Yo no tengo nada que hablar con ustedes dos Ajá, pero bueno, bueno Bueno, ¿qué pasa, Roby? No te pongas así, ¿vale? Ya rompieron el muro de Berlín Entonces tú abres tu ventanal Roby, lo que queremos es que cooperes con nosotros Con un trabajito muy sencillo que vamos a hacer por ahí Olvídenlo Yo no tengo que cooperar con ustedes en nada Pero bueno, mira Lo que tienes que hacer es muy sencillo, ¿vale? Tú agarra tu carrito Y te paras ahí donde siempre Como perrito de rancho Que lo demás lo vamos a hacer nosotros ¡No! Yo no me mezclo en negocios sucios Mira, pero ven acá, Ruby Ven acá Ven acá Mira, nosotros Tranquilízate Tenemos cariño, ¿vale? Tranquilo, vale Vamos a concentrar Le tenemos cariño, ¿no? Sí, sí, sí Además, mira Omar Verdad que él no se merece el calificativo de idiota Yo estoy consciente que no Mira, además, Ruby Lo que te estoy ofreciendo Es la manera más fácil y eficaz De que salga del hoyo Y él no quiere aceptar ¡No! Díe que no No acepto ¿Y qué? Bueno, no grites Déjeme ¿Cómo que no? Grito y no acepto No vas a tener que aceptar No vas a aceptar Oíste Vas a aceptar, oíste Porque tú eres un negro muy pichón Además yo tengo un regalito aquí Mira Mira, pues te lo lleves para que aceptes Oíste Oíste Pero eso sí, no lo vayas a meter en el carrito de helado Lo guardas ahí en tu bolsillo Ya, ya, cállate Ya Ok, acepta, quiera o no ¿Quién eres? Soy Joan Rosario Rosario ¿Sí que qué haces tú aquí ahora? ¿Que no te ibas para el trabajo? Ay, sí, pero Pasaba porque quería saber cómo estabas Cuéntame, ¿se lo dijiste a Rubi? No, no se lo ha dicho Pero hoy en la fiesta de género se lo voy a decir Ay, pero ¿cómo te puedes callar? Yo no me callaría, mira Si cuando a mí me dijeron que yo estuve embarazada Corrí, se lo dije a Manolo Ay, yo no me aguanto Venga, pero ya te dije Hoy se lo voy a decir Bueno, me voy Mira, tengo que irme al trabajo Nos vemos esta noche en casa de género Sí, Rubi, me va a pasar buscando ¿A ti te pasa algo? Sí Estoy preocupada ¿Pero cómo vas a estar preocupada? Si tienes que estar feliz Vas a tener un bebé Y eso es motivo de felicidad Ay, Rosario Ayer vino César, ¿ves? César ¿Y qué vino a hacer el basura ese aquí? Dios mío Él no va a entender que tú no eres la mujer de sus sueños ¿Hasta cuándo? Ay, si lo hubieras visto ese necio Como me tocaba, como me apretaba Me dijo que me daba un plazo de 24 horas para que le diera la respuesta Ok, pero no le hagas caso Tú sabes que perro que ladra no muerde Pero este sí muerde, tú sí lo sabes Mira, tú no le hagas caso Lo que tienes que hacer es no abrirle la puerta al loco ese Ay, por supuesto Buenas tardes Nos vemos esta noche en Casa de Genaro, ¿ok? Sí Seguro Cuídate, no le abras la puerta a ese loco Gracias, Rosario Tranquila, amiga Gracias por venir Cuídate, ¿ok? Chao Ay, Dios mío Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo miedo Me lo pido, pues Ah, mira, dame dos vibras Dame el favor Ya, retardado Vale, yo quiero espuma Venga, mamá, ahí está Creo que Tráeme otra, ¿vale? Vale, pues Pumas No se pasa Mira Yo te digo El golpe Si yo lo digo Si tu palabra va Vamos a darle Vamos a darle Vamos a quemar eso De una vez Mi Nerón Venga 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 ¿Qué te pasa? No he hecho mucho Que me tiene fascinado No, dale Me escupiste Me escupiste Me escupiste, Neon Vete Perdón Jefe Vea Todo esto Todo sale como yo digo Es perfecto Además Cruz se la pasa ahí Frente a la bollería Como un perro de blanco Con ese tipo No podemos confiar No podemos contar para nada No, dale Contamos con él Aunque no quiera Mira, si la situación No se pone difícil Si hay un ferro No, no, no Tan King Can Descargamos ahí En el perrito de Rurik No ha pasado nada Yo qué Nosotros somos inocentes No queremos nada decir Por mí que me reí No, mira, mira Nerón, Nerón Mira Este Jefe Yo creo que tú estás Especulando Estás volando demasiado Mira, ahí sí Y si el tipo Para mí esto es una fantasía Para un alien Fantasía total Vale Yo no creo en este proyecto Una fantasía te la pasa Tú Que vive No, no, no Estamos tripeando Porque tenemos que Mira, tripeando Estás tú Que te la pasa En condado Yo que te digo Que todas las cosas No van a salir Además, tú sabes Nosotros somos Personales ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Vale, no sé Pero Y si el tipo De pronto se le va al ácido Y nos presenta un muro Nos traiciona Estás traicionando A ese tipo Y si le grita Un califato Y si le grita Un imbécil Estás traicionando Nada Y además Se traiciona ¿Tú sabes lo que hay que hacer? Bueno Bueno No la de lo menos No la de lo que Miserables Ahora entiendo Cuál era el negocio Conmigo Mira, aquí esto es ¿Dónde crees que va? ¿Qué pasó? Desgraciado Por poco me metes Un tremendo lío Sí, baja tono Baja tono Que tú no estás En el hipódromo Mira, pero que el trabajito Fue facilito ¿O no? ¿Cómo se le ocurre a ustedes Meterme las joyas En el carro de helado? Para que se conserve mejor Tú eres un ácido Tener un ácido ¿No? Para que se conserve mejor ¿Dónde la tienes? Encima ¿Dónde la voy a tener? Y atiéndeme bien Tú no sabes nada Porque le puede ir muy mal A alguien de tu familia ¿Ok? Deja mi familia en paz ¿Ok? Ok, ok Deja mi familia en paz Pero pórtate bien Si un heladero bueno Tú vas a terminar malo Y tú vas a terminar Congelado El heladero Melón es un genio Melón es un genio Congelado Congelado A ti como que se te están Aumentando las hormonas femeninas Si a mí sí Que no me gustan los negrinos Urlense Ríanse Pero yo duermo tranquilo En mi casa Y me gano el pan Honestamente ¿Y tú? Yo digo a ti que yo lo duermo tranquilo Yo duermo tranquilo Y eso no me pasa por la conciencia ¿Y cómo ha dormido ya? Ay, 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 ay ¿Dónde duermo? Tú no puedes seguir Toda la vida así, César Vas a terminar mal Un día de estos presos Con dos tiros por ahí No, que debemos El tico verde ¿Cuáles son esas Impresiones, malagüero? Vea que nosotros Entropemos la última recta Ahí vamos, ahí vamos Nosotros vamos a ser ministros ¿Sí? Bueno, además Hasta un día, hermano Que estamos hablando No, estamos hablando demasiado Háblame lo mío acá Bájate con mi cuestión No me ha caído Yo estoy ahí De aquel lado Me voy a llevar ahí Que yo tengo Ahora sí Ahora sí ¿A quién se le están Incendiendo las hormonas? ¿A quién? ¿A quién? Ah, viste Te respeto Porque tú sabes Que en el fondo Yo te tengo aprecio, cariño Hasta un día Hasta un día Hola, preciosa Trabajaste mucho hoy Ay, no, César, no Un artista Un arquitecto Un ejecutivo Tú no sabes Que en ese barrio No hay nada de eso Lo mejorcito de ese barrio Soy yo Yo lo que quiero Es un hombre honrado Un hombre decente Y no me importa Que sea pobre Como el garifato ese de Rubén ¿Tú crees que yo no sé A nadie? Y tú sabes que si lo hago Oíste Lo quiebro Lo corto de arriba Para abajo César, no puedo No puedo Porque estoy esperando A mi hijo de Rubi Pero a mí eso no me importa Ese hijo será mío Salga como salga Dios mío Ayúdame No puedo ser la mujer De ese miserable No puedo Ya sabes que si no me dices Que sí de una vez por todas Mato a Rubi Lo mato No No, Dios mío No No Bueno, bueno Vamos a apurarnos Para no perder Esa rumba Que nos tiene en aros ¿Eh, compadre? Está buenísima Claro que sí Si nadie está muy emocionada Con eso Debe estar esperándonos ya Ojalá haya llegado Temprano del trabajo Hace rato que tiene que haber llegado Uf ¿Quién es? Somos nosotros, cariño Mi vida ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No Nada Es que me duele la cabeza Ay, siento así como si se me fuera a partir No, pero tú has estado llorando No, no, en serio Es la cabeza que se me está partiendo ¿Sí? Ay, pero no, tranquilo Yo tengo una solución Siéntese Vamos, cierra la puerta y ya yo vengo Ya yo vengo, de veras No me digas Estuve acá, ¿verdad? Sí Sí Me espero a la hora de la salida del trabajo ¿Sí? Prométeme que no vas a decir lo que yo te voy a contar Prométeme que no vas a decir ni siquiera lo del niño Pero, pero, ¿qué pasa? Dime, te lo juro, te lo prometo Esta noche voy a terminar con Rubi Tú estás loca ¿Por qué? Porque César me amenazó Me dijo que si yo me casaba con él Nos va a matar Y él es capaz de hacerlo Él es capaz Mira qué linda Qué linda mujer La pista ya no estaba sola Se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Bueno, un momentico, un momentico Ahora la música Ahora la música, un momento ahí Bueno, Rubi La gente quiere que nos canses algo, ¿vale? ¿Ahora? Sí, claro Es que me siento mal No me siento bien Me duele a la garganta ¡Ay, Rubi! ¡Compadre, compadre! ¡Compadre, compadre! ¡Cante, Rubi! Que además no hay quien me acompañe No hay guitarra No, no, no Que hay una guitarra ¡Ay, está! La guitarra Sí, sí, está La guitarra, compadre Que estuvimos por ahí Para que usted se dispare una de esas Eso ya sabe, cabrón Bueno, vamos a cantar, pues, entonces Pero Antes de comenzar Con el permiso de De mi amigo Genaro Que está de cumpleaños Y de todos ustedes Yo quiero dedicar esta canción A la persona Que yo más quiero en la vida Y que me hace muy feliz Para ti, Sena ¡Bravo! Estando contigo Me olvido De todo y de mí Parece que todo lo tengo Teniéndote a ti Y no siento este mal Que me agobia Y que llevo conmigo Arruinando esta vida Que llevo Y no puedo vivir Eres luz que ilumina Las noches En mi largo camino Y es por eso Que frente al destino Puedo vivir Una rosa en tu pelo Parece Una estrella en el cielo Y en el viento Parece un acento Tu voz musical Y parece un destello De luz La medalla en tu cuello Al menor movimiento De tu cuerpo al andar Yo a tu lado Yo a tu lado No siento las horas Que van con el tiempo Ni me acuerdo Que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo a tu lado Yo a tu lado No siento el sonar De la lluvia En el viento Porque llevo Tu amor en mi pecho Tu amor en mi pecho Como un madrigal Ella es tan herida Yo a tu lado No siento el tiempo Yo a tu lado No siento el tiempo Sí. Me la pasaría que me hagas. Y a mí ya cuesta, poquito. Bueno, ok. Yo dejo en buena compañía. No te voy a tomar yo un pie para allá, ok. ¿Te gustó? Siento mal. Como nunca antes me voy a sentir. Bueno, si te sientes mal, nos vamos a la casa te acuerdas temprano hoy. Mañana no vas a trabajar y yo hablo con doña Teresita para que te... para que te excusen el día de mañana. ¿Qué crees? No, Rubi. No habrá mañana. ¿Cómo? ¿Qué dices? Que en este momento tú y yo terminamos. ¿Tú estás asegurada de lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que pasa? Terminamos. ¿Pero por qué? Explícame. Terminamos, Rubi. Terminamos. ¡Mami, Mami! ¡Metidos honrones! ¡Qué bueno, mi campeón! ¡Felicitaciones! Ay, mi mamá, no te vieron a dejar tocar de las prácticas y tenías angustiada. No, yo no estaba solo. Rubi me fue a buscar. Mami, ¿por qué él casi no viene a casa? Bueno, mi amor, porque tiene cosas que hacer, ¿ves? Está trabajando. Debe ser bien divertido trabajar de vigilante privado. Pero más divertido es trabajar velajero, como el trabajo antes. Bueno, bueno, bajan los pies. Vamos a lavarse las manos que ya voy a servir. Mami, ¿tú me prometes que no te pones grado si te digo algo? Sí, mi amor. A mí me gustaría que Rubi fuera mi papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, cabrón, cabrón. Está en tu casa, cabrón. Mira, Sarayda, sirve, sirve, hay una cuestión. Pero muégete, vale, no estás oyendo, que te estoy hablando. Mami. ¡Sirve! Porque mi papá siempre le tiene que estar gritando. Esa forma de ser, mi amor. No hay. No, pero no, ¿y por qué tiene...? Asciende aquí, vale. Es lo importante. Dime, pues. Esta es la ubicación, ¿verdad? Esta es la calle, este es el sitio, y... y... y nosotros nos vamos a mover aquí con la cara. ¿Tú me entiendes? Esto... Esto va a salir de maravilla, este golpe de mañana va a salir de maravilla. Maravilla. Ustedes, como de costumbre, creen en mí que yo siempre que saben cómo es todo. Maravilla, pero... Y no te metas. Busca la bola. Cuando la tiene con la dos manos, tira. ¿Eh? Hazlo tú a ver. Busca la bola. Ese, búscala. La tiene. Con la dos manos y tira. Gracias, Rubio, por tenemos que practicar. No tienes que darme las gracias, Ricardito. Yo te quiero mucho. Cuando seas grande va a ser como tú. en combinación con los ladrones. ¿Qué se lo digo yo? Señora, lo que está diciendo es bastante grave. Señora, mire, yo... No quiere nada. Usted es un ladrón igual que yo. Yo estoy segura de eso. Acompáñeme. Te cargaron la jefatura. Hija, tú no puedes seguir viviendo al lado de ese miserable. Por favor, mamá. Ya va, ya va. Mira, yo voy a hablar con la señora Martina. Ella es una santa. Seguramente me deja que te tenga a ti y al niño viviendo en mi habitación. Además, hija, podrías trabajar conmigo en la casa. No, mamá, eso es un imposible. Si César se entera que yo estoy viviendo en esa casa, capaz de formarle un problema a esa mujer. Y yo no quiero problemas. Ay, qué horror, mija. Qué martirio ha sido tu vida. Qué distinto hubiera sido todo con Rubí. Ay, mamá, por Dios, es inútil pensar en lo que hubiera podido ser. Es que... Es que Rubí es tan noble que era ricadito como si fuera su hijo. Ay, por Dios. Jamás te ha molestado, jamás. Mamá, no me atormentes más. ¡Mamá, mamá, huelda! ¿Qué pasa, hijo? La carne sirve en el abasto que Rubí está preso. La carne sirve en el abasto para 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 el abasto Bueno, pues, ha hecho una partidita ahí, hijo. Vaya, páyame. Vaya, páyame. Épa, tú, el de la reja. Deici, tú mismo. Tienes visita. Y debe ser alguien que te quiere mucho por la cara que trae. Vente. Cinaida Por el amor de Dios ¿Qué haces aquí? Tenía que verte Tenía que estar a tu lado Bendita prisión ¿Qué haces que te vuelva a tener otra vez en mis brazos? Y bendita tú ¿Por qué estás preso? ¿Por qué? No te angusties Todo se va a aclarar Tú eres inocente, Rubi Tú no puedes haber hecho nada malo Pero No hablemos de mí Hablemos de ti Ni siquiera en estas condiciones me vas a decir ¿Por qué me dejaste? No puedo Está bien, mi cielo No voy a preguntar nada más No te voy a angustiar Alguien tiene que haberte envuelto en esto Tienen que haberte hendido una trampa Mira Ya no me importa lo que fue O lo que haya sido Lo que interesa es que Que estás en mis brazos otra vez Tiempo vencido Adiós, mi amigo No puedo dormirme, mami Pensando que Rubi está preso Pronto va a salir Mira Ahora pídele al niñito Jesús Que todo se aclare Es que lo paga Sí, mami No te bendiga Lo duerme, sí Ok Niño Jesús Tú sabes que Rubi es bueno Que no ha hecho nada malo Que salga pronto Que salga pronto allí Cuídalo Cuídalo mucho También te pido Por todos los que están presos en este momento Que son inocentes como él Y por los que no Para que vuelvan a ser buenos Maya Párate así y prepárame algo Como hay que tengo hambre Mami, ¿te puede ir? Bueno, todo lo que hace el canal está escrito allí ¿Ya lo leíste? No, no, aquí por terminar ya Espido ¿Qué significa espido? Espido Espido es de entrega Mira Espido Ya, ya, ya Espido ¿Lo vas a firmar? Espido, sí Espido Sí, sí Fírmalo, ¿eh? ¿Cómo vas a firmar? ¿Cómo vas a firmar? Si esto no tiene tinta, vale ¿Cómo que no tiene tinta? ¿O es que tú no sabes firmar? ¿Cómo que no sabes? Fírmalo Firmar Ah Ahora sí Tiene tinta Ahora sí Está firmado Has hecho muy bien, Omar Ojalá Llévatelo Acompáñame Ya, ya, ya Un momento, un momento Yo conozco mi derecho Conozco mi derecho Sin presión, ¿ok? Llévatelo Rápido, pues Rápido, pues Su, está libre Uy Esta vez perdí Tremendo hinchado Pero bueno, vale Porque esa ventana está abierta Yo no te he dicho a ti que tranque las cosas ¿Quién es? Soy yo El rata Háblame Pasa, 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 pasa Mira César Piérdete Piérdete porque a Omar lo agarraron Pero ¿Cómo que lo agarraron? No, no, no ¿Cómo que lo agarraron? Nada, nada, chico Ustedes son un par de locos, ¿vale? Ustedes tienen que perderse Después del último día Ese que dieron el golpe Pero no Tú siempre iras ¿Dónde las has visto? Tú no pensabas que tú no tenías fin, chico Pero vale, ¿qué? No, no, no ¿Qué? Nada, tú no te das cuenta La policía está ahí arriba Y están preguntando por ti, ¿verdad? ¿Ah, sí? Papá, papá, ¿pero dónde vas? Pasa, César, muera Que te van a matar Alta, volando, nada Que me van a estar matando ¿No se ha conocido? Por mí, mujer Yo voy a perder Te he hecho esto Alta, alta ¡Alto! ¡Alto! ¡No dipare, policía! Tranquilo, se hace su puerta Arruenta Tranquilo, no hables Parece 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 que Que tenías razón Dupe Habían Dos alas por ahí Para mí Me encontraba Y Dupe A quien le he hecho tanto daño Trataste No hables, no hables Tranquilízate Yo quiero decirte algo Que Me va a permitir morir Tranquilo Rubén Será que ya te he dado Porque yo la merece No hables, César Por favor Rubén Yo le dije que Si no era mi hembra Yo te mataba Y ella Ella sabe que yo Si no era Tranquilo Tranquilo Yo nunca Nunca supe amarla Y ella Nunca me quiso Yo nunca supe lo que era la enfermedad Yo nunca supe ganarme las cosas Y por supuesto Nunca supe ganarme las cosas Es Ricardito 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 es hijo tuyo ¿Qué dices? ¿Que Ricardito es mío? No me perdonan Perdón Y le hacen ayuda A la niña Y el niño Que me perdonan Tranquilo No te fuerces No te fuerces Yo Misericordia No te fuerces No te resupe ganarme las cosas No te fuerces No te fuerces ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡La segunda! ¡La tercera! ¡Bien! ¡Caramba, señor! ¡Lo felicito por ese muchachito! Y a usted también, señora. Ese niño va a llegar a las grandes ligas, que se lo digo yo que sé mucho de esto. ¡Gracias! ¡Por nada! ¡Voy a ver este campeón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!